¡Buena de mariachi juvenil de Colombia! 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 Y con gusto le canto mis canciones, para parecerle no me alcanza ni a la vida, vuelves al reino y duerme de mis ilusiones. Hoy me canto a la mujer, que le lleno tanto, en la que me da su amor sin condición. A mi madre querida, yo le canto la canción, por favor, dentro del corazón. Madrecita querida, es un mar tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en color. El canto de las aves, el orgullo del viento, se estima la mirada. Para decirte, madre, que un amor de tu madre, como el amor de Dios. Y el aplauso de un bonito para ella. Bueno, y si alguien quiere compartir unas palabras, este es el momento. Gracias. Gracias, hijo. Muy buenas noches a todos. Gracias a mi madre, porque ha estado conmigo. Y a todos ustedes, y gracias. Gracias. Bravo, bravo, bravo. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Buenas noches. ¡Mucho gusto! Bueno, pues, la policía. Mi mamita, pues, porque eso es un año, no más de día con nosotros, no había gente, ¿no? Que es que yo la vendí, no la trofea, siempre me no donde quiera que vaya. Que no se no. Muchas gracias y pa' viejos, ¿no? Gracias, primero a Dios, que hizo todo lo que pudimos hacer. Gracias por estar compartiendo conmigo. Muchas gracias por venir acá a acompañarme. Gracias. Bueno, continuamos aquí a más bonito, claro que sí. A ver quién me invita a bailar, a quién me invita a bailar, si siempre a un niño. ¡Eh, eh, eh! Por el amor a mi madre, voy a dedicar la baramba. Y aunque me digan cobardes, a mí no me importa nada. Si mi padre es mi grande, me dice que ya no tomé. La vida se está acabando y temo que me abandoné. Adiós, botellas de vino. Adiós, mujeres, seré y crees. Adiós, todos mis amigos. Y adiós, mujeres, seré y crees. 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 Mis amores, mis de mis alegrías, yo necesito que te quede en mis manos, yo quiero demostrar Mi amor, todos los días, quiero abrázame querido, si se me lo deshice No me limpo, son amor, me fumamos de alegría Entre todos, en los parlos, hoy en la madrecita mía Y son rojos como el sol, que amoniza en la jaría Y son rojos como el sol, que amoniza en la madrecita, madre mía Y son rojos como el sol, que amoniza en la casa, de mis alegrías ¡Gracias! 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 ¡Gracias al cielo! Por haberte conocido Por haberte conocido ¡Gracias al cielo! Y el aplauso, mi amor, lindo y se escucha ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Probablemente ya De mí te has olvidado Y sin embargo yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres Todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con La misma gente Para que tú al volver No encuentres Nada de extraño Ni sea como ayer Y nunca más Dejarnos Probablemente estoy En el lugar de siempre Que habíamos terminado Que nunca me quisiste Que solo yo Te quise El aplauso Por eso Por eso aún estoy En el lugar de siempre En el lugar de siempre En el lugar de siempre Que nunca me quisiste Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Es Que solo yo Te quise Que solo yo Te quise El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Ay Cristina, 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 es el nombre que ellos llevan El baile del perro A ver, a ver, yo quisiera que vinieras conmigo un momento en los cinco Yo quiero que me voy a elegir cuatro mujeres más que participen en el show Cuatro mujeres que participen A ver, acá hay participantes en el show Claro que sí A ver A ver, una, dos, tres, una más Una más ¿Qué me vas a hacer de la cintura por detrás? Usted Bueno, usted se va a hacer de la cintura por detrás con él De la cintura por detrás, usted se me hace de la cintura por detrás con él Pero vaya, sin miedo, sin miedo ¿Qué pasa? De la cintura por detrás con él A ver, usted se va a hacer de la cintura por detrás con él Estoy con él, de la cintura por detrás con él Aprovecha, aprovecha 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 Un, dos, tres, cuatro Aprovecha La maicena porque con el otro se rincho, se rincho Esta noche dice se rincho, se rincho, se rincho Pero es el día de la clama, 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 clama Que soy tú carpintero ¡Ay, papá! Yo soy tú carpintero A ver, a ver, a la ispa derecha, la ispa derecha su mariachi Acá la ispa derecha Vamos a hacer el zapateo mexicano que hicimos ahorita, hace un momento ¿Qué pasó con las palpitas? y empezamos con la primera izquierda eliceo de María Chico, venido de Colombia vamos a la loma sentida, la lenta de la ley María Chico, venido de Colombia que no va a ir a la 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 en mis días y mis noches me resuelvo que se hacía que a se hacía que Vamos a finalizar, dice el nombre bien bonito de nuestra homenajeada. Un aplauso bien bonito que se escuche. Bueno, ya pueden volver a sus lugares, muchas gracias. Espero participar. Bueno, el aplauso bien fuerte que se escuche a la cocina. A ver, a ver, ¿quién quiere escuchar una canción más? ¡Amigo! ¡Amigo! Sí, de Roberto Carlos. De Roberto Carlos. ¡Con mucho cariño y con mucho gusto! ¡Así nos despedimos! ¡Tu amigo! Tú eres la hermana del alma y la muerte de la mía. Que no recamine por nada, está siempre conmigo. André, porque tú aún tienes alma venida. ¡Amigo! ¡Amigo! Su maravilla de las honestas y un respeto y cariño. ¡Amigo! ¡Amigo! Recuerdo que juntos pasamos muy duro , mojito. ¡Ay, la, 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 la! Y tú no solamente por fuertes que estamos viendo. ¡Amigo! Tú del corazón una casa, de puertas abiertas. Tú eres realmente no cierta, en dudas e incertas No preciso ni decir, todo eso que te digo Pero es bueno si sentir, que eres tú mi gran amistad No preciso ni decir, todo eso que te digo Pero es bueno si sentir, que eres tú mi gran amistad